¡Ay, qué bonito escolar! ¡Abrazos de la mañana! ¡Ay, dos de la mañana! A un día de que se realicen los festejos del Bicentenario de la Independencia de México, el gobierno federal realizó una formal bienvenida a los jefes de Estado y de gobierno, ministros, embajadores, vicepresidentes, titulares de organismos internacionales e invitados especiales que asisten a las conmemoraciones de las fiestas patrias en la capital mexicana. La canciller Patriz Espinosa, la primera dama Margarita Zavala, el titular de Educación Alonso Lujambio y la encargada de Conaculta Consuelo Sáizar, fueron los anfitriones en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el evento participaron integrantes de la agrupación Conarte, quienes formaron una valla para recibir a los invitados. El Coro Infantil de la República, que está conformado con niños de todo el país y la agrupación Rincón de Marimba, quien se encargó de amenizar el almuerzo ofrecido a los invitados. Muchos colores me gustan a mí, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Entre los invitados se encontraban los presidentes de Honduras, Panamá, Colombia, El Salvador, la República Árabe de Saharauí, Argelia y Gabón, así como los gobernadores generales de Bahamas, Canadá, San Vicente y Santa Lucía. Además, asistieron los primeros ministros de Kuwait, Georgia y Belice, los vicepresidentes de Nicaragua y República Dominicana y el príncipe heredero de Bélgica. ¡Suscríbete al canal! La esposa del presidente Felipe Calderón agradeció la visita a los asistentes y cerró con un, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Y eso es lo que les decimos desde hace mucho tiempo, incluso con lenguas indígenas que decíamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!